Esta semana en Morelos Trabajando, la capacitación en diferentes técnicas y oficios para contar con mejores oportunidades en el sector productivo y laboral, es uno de los atractivos que se encuentran en las Jornadas de Fortalecimiento Municipal de la Cruzada Morelos Sin Hambre. Sobre esta capacitación nos platica Oscar Rosa Reyes, Director General del ITCADMOR, nuestro invitado en... Morelos Trabajando, miércoles 21 horas, jueves 8 horas, viernes 10 horas, Canal 49, el canal de Morelos.